Dos animales muertos sería el último recuento entregado por los productores de cunco, una situación que tiene preocupados a los pequeños agricultores de la zona, quienes han sufrido las consecuencias de uno de los veranos más calurosos de los últimos tiempos. Sin embargo, el diagnóstico entregado por autoridades regionales respondería que los fallecimientos se deberían al consumo del hongo cornezuelo del centeno y no a la escasez hídrica. El Servicio Agrícola Ganadero ha hecho un diagnóstico de los animales muertos puntualmente en cunco. Se trata, digamos, de un cuadro de hipomagnesemia asociado al consumo, digamos, de cornezuelo del centeno. Es un hongo tóxico que se encuentra presente en los rastrojos de avena, que era justamente el potrero donde estaban pastoreando los animales de la agricultura afectada. Análisis que no es compartido por el edil de la comuna afectada, quien atribuye los fallecimientos a la sequía que actualmente están sufriendo los campos de la región. Todo esto es producido de la falta de agua. Yo voy a seguir insistiendo, aunque se decía que a lo mejor comieron algún arbusto y que se intoxicaron. Yo creo que, claro, el animal busca ramonea, pero en este caso busca porque no hay agua. Para enfrentar la emergencia agrícola, más de 11.000 millones de pesos se dispondrán para favorecer a cerca de 50.000 productores. Ayuda que consiste en el establecimiento de praderas suplementarias, siembras permanentes, medidas preventivas sanitarias y un bono para insumos. Hay compra de concentrados y fardos para los pequeños productores, especialmente aquellos que no están en INDAP. Y también tenemos medidas preventivas sanitarias, que va a aplicar el servicio agrícola y ganadero, un programa de desparasitación bovina, para que los animales puedan aprovechar todo el alimento que consumen de mejor forma. Sobre el abastecimiento de agua, ONEMI dispone de camiones aljibe, que son distribuidos exclusivamente para el consumo familiar, ya que las medidas en torno al decreto de emergencia agrícola corresponden al Ministerio de Agricultura. En este momento hay alrededor de 23.000 familias de la región que están recibiendo estos apoyos, con 193 camiones aljibe contratados por la ONEMI, más algunos otros que son disponibles, dispuestos por los mismos municipios, y que reciben una vez a la semana como mínimo agua en sus distintos domicilios. Continúa la alerta roja en Mayeco y las altas temperaturas serán las protagonistas durante los próximos días. Frente a esta situación, este viernes INDAP iniciará la ayuda para los pequeños agricultores, con bonos de hasta 100.000 pesos, beneficio que permitirá la compra de insumos veterinarios y alimenticios para el ganado y la agricultura local.